... y director de mucha trayectoria, de muchos, muchos años, así que bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Alicia, bien, 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 espero que ustedes también. Sí, acá estamos, acá estamos, hace mucho que no hablamos. Hablamos al principio de la cuarentena, que pensamos que iba a terminar por ahí más rápido de lo que está terminando, ¿no? Sí, todavía, todavía estamos, estamos en la misma situación. Sí, creo que hablamos ahí... Por marzo, abril. Marzo, en el mes de marzo, cuando estábamos arrancando, y uno seguía con los proyectos como si la cuarentena iba a ser una cuarentena de cuarenta días. Claro, me acuerdo que bueno, en ese momento había suspendido un proyecto que, con idea de ponerlo para octubre, noviembre. Contanos un poquito cómo anda todo ese trabajo. Mira, ese proyecto era Glamour de Camping, de Florencia Aroldi, que comenzamos a ensayar en marzo, justo, alcanzamos a ensayar dos semanas. Y bueno, se paró y dijimos, bueno, lo retomamos en agosto, a lo mejor como en julio, agosto, retomamos los ensayos para estrenar en octubre. Y no, y todavía estamos en la misma. Claro, claro, no hubo forma, porque bueno, la situación se fue complicando, aunque ahora está un poco aflojando en la ciudad de Buenos Aires y están abriendo las cosas, el teatro está complicadísimo. No, el teatro está complicado, va a ser una de las últimas actividades, si no es la última, porque es muy comunitario, es de mucha concentración de gente, en espacios cerrados, los mismos ensayos. El teatro es un trabajo de cercanía entre los actores, ¿entendés? Salvo que sean monólogos, pero siempre. Es muy difícil, es muy difícil el teatro a la distancia. Claro, porque además aún con monólogos está afectada otro montón de gente que trabaja alrededor del actor. Por supuesto, por supuesto, ¿no? ¿Me entendés? El teatro es un trabajo donde los cuerpos tienen que estar relajados y no tienen que estar pendientes de un cuidado extremo que no sea el del personaje. Claro, porque si no, ¿qué vas? Si no te me acerques, te acercas y mucho. Claro, no podés estar pensando, este vaso, ¿quién lo tocó? ¿Es mío? No, esta lapicera era mía, ¿me entendés? Es tirando alcohol por todos lados. Claro, no, 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 no. No, no, no lo disfruto yo. Se puede llegar a ser, pero yo no lo disfruto. No es el teatro que hemos vivido o que hemos mamado desde la adolescencia, ¿me entendés? Entonces es preferible, bueno, parar e imaginar cosas para un futuro que esperemos que sea lo más inmediato posible. Sí, porque inclusive aquellos que son producciones grandes, que pensaban, bueno, no sé, largamos en marzo, algunos las han suspendido para mayo, junio del año que viene. Pero sí, lo que pasa con, vos fíjate, casados con hijos que tienen entradas vendidas. Sí. Cada seis meses se va postergándose. Ya están para las vacaciones de invierno del año que viene. Claro, sí, sí, porque es como que es una complicación grande. Y si bien, viste que está esto que vos habías hablado en su momento cuando hablamos del hecho del teatro al aire libre. Sí. Eso también está bueno por ahí para el público, si querés. Sí. Pero para los actores el problema es el mismo, salvo que sean actores que conviven, el problema es el mismo. Sí. O una escena de cercanía entre actores que conviven es... Sí, eso está permitido. Claro. Eso está permitido. Es más aburrido, sí, pero está permitido. Así que, y bueno, y entonces, ¿cómo proyectaste? ¿Qué estás haciendo? Mira, por ejemplo, con ese espectáculo hablamos con la sala y el otro día decidimos, porque lo íbamos postergando, íbamos tirando las pelotas para adelante. Claro. Hasta que el otro día dijimos con Matías, el coordinador del método Kairos, mirá, vamos a esperar, y ahí ponemos la fecha, porque no podemos seguir así, ¿me entendés? Entonces vamos a esperar que esto pase y bueno. Mientras tanto el elenco se sigue reuniendo por Zoom una vez por semana. Claro, para no perder el contacto. Claro, por lo menos charlamos, charlamos un poco de todo. Y además hemos hecho muchos videos, cada uno desde su casa. Los hemos subido a las redes, los actores en personajes, con situaciones paralelas a la obra, que con todo ese material tenemos pensado cuando pase todo esto, armar todo un documental. Ah, claro, qué buena idea, ¿no? Inclusive hasta lo pueden pasar en una pantalla en algún momento. Sí, 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 lo estamos... Hay mucho material, o sea que lo vamos... Se difundió en las redes, ¿viste? En el Facebook estaba... Sí, algo vi, algo vi. Sí, pero todo eso que creo que ya hay 12 videos, 12 videos de 4 minutos cada uno y se van a seguir grabando. Vamos a hacer un documental de lo que fue la pandemia para el elenco de Glamour de Campo. Claro, vos sabes que además va a quedar para la historia, calcula, cuando pasen los años y tengamos esto como recuerdo de nuestra vida, no sé, cuántos siglos pasan hasta que pase algo así, realmente es muy fuerte. Sí, 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 sí. Y después estaba en un ciclo de obras cortas que se iba a hacer en Gargantúa, la sala que está ahí en Jorge Newber y casi Córdoba, estos ciclos de obras cortitas, ¿viste? Y estaba con dos obras, dos obras mías, y habíamos empezado a ensayar también, con otro elenco, otra cosa, pero habíamos empezado a ensayar. Y también quedó en stand-by, ¿viste? Esperando a ver qué pasa. Claro, la verdad que uno lo toma con cierto humor, porque bueno, tenés que tomarlo así, pero bueno, para algunos actores es realmente dramático el tema también laboral, ¿no? Por supuesto, el económico en este momento y toda la gente cercana que rodea al teatro, desde iluminadores, acomodadores, gente de maquillaje, gente que se dedica a hacer prensa, que se dedica a hacer prensa, de todo, 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 lo que hay alrededor de la industria del teatro comercial y el independiente también. Sí, 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 veo que sí, me mandan algunos, no sé, que están haciendo como charlas, cursos, pero bueno, ¿viste que también eso está abarrotado y es difícil? Ese reinventó todo el mundo con alguna actividad virtual, pero tampoco da para tanto, la gente no puede estar todo el día viendo cosas o tomando clases. Claro, porque al principio era como que lo nuevo entusiasmaba, pero después eso se va diluyendo. Y vos sabés que no todo se ve bien, porque a mí me pasó que yo entré para ver a Pinti, ¿viste que hace charlas? Sí. Y porque a mi mamá le gusta y entonces yo la anoté ahí en PlateaNet y en realidad no lo pudimos ver porque se congelaba, entonces eran dos minutitos, tres congelados. Y más en un tema que es un monólogo prácticamente y perdés la hilación de lo que va diciendo, así que también hay complicaciones en ese aspecto. Claro, sí, 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 las complicaciones técnicas surgen porque uno no estaba habituado ni entrenado para esto. Y además se abarrotan también las redes de toda la tecnología. También, sí, 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 sí. Bueno, y contame un poquitito porque vos también estás en la Comisión de Cultura de Argentores y están haciendo algo por ahí. Sí, mira, lo que se pudo hacer en forma virtual se sigue haciendo y lo que era presencial es una lástima, porque este año que eran los 100 años de la radio había muchas actividades. Nosotros había talleres que eran presenciales y de ahí en esos talleres de ficción radial iban a salir materiales para hacer próximos radioteatros. Toda una actividad que se fue pergeñando durante meses y caducó de golpe. Una actividad que sí la pasamos a la virtualidad, que es un concurso, que es la segunda edición del concurso para egresados de escuelas públicas de dramaturgia. Ah, qué bueno. A nivel nacional. Esto, que si bien era en papel, se pasó a la virtualidad y, bueno, eso abrió en junio la convocatoria y cierra ahora a fin de mes, a fin de octubre. Y se anotaron, bastantes presentaron. Sí, 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 el caudal de obras que llegan es finito, pero, bueno, uno tiene que estar leyendo dos o tres obras. Claro, ¿qué arman? ¿Un jurado? Hay un jurado, dos, que somos tres, un jurado que estamos, son Roberto Perinelli. Ah, sí, lo conozco. Lucía Larraione y yo. Ah, o sea que tenés que leer y trabajar en eso bastante. Claro, claro. Pero vos sabés que esto es muy interesante porque te da la pauta para dónde va la nueva dramaturgia, ¿me entendés? Entonces, estoy leyendo obras que llaman mucho la atención, no hay tanto realismo, hay una especie de ciencia ficción. Ah, mirá vos. Hay muchas, lo que llaman ahora el teatro distópico, ¿me entendés? Distópico. Sí, es un nuevo término de la dramaturgia. Mirá vos. Este, hay mucho, mucho en la temática, ¿no? Mucho en la cuestión de género. Ah, claro, sí, que ahora está ahí en el tapete. Claro, este, hasta te digo esto, bueno, he leído una obra completa con lenguaje inclusivo. Ah, no, pero eso es muy complicado. Ay, no, pero me encanta esta renovación, ¿me entendés? Qué bárbaro. Es muy complicado para escribirlo, además de después leerlo, pero escribirlo. Claro, hay que tener una capacidad por eso, para escribirlo. Y viste que uno se pone a leerlo a ver dónde le encuentro el error, pero no, no los tienen. Y escúchame, ¿son la mayoría jóvenes? Y sí, 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 yo no sé, porque es con seudónimo. Yo no me entero hasta que, ¿quiénes son? Hasta que no haya un ganador, ¿me entendés? Todo va con seudónimo. A mí no me lo dicen. Argentores se queda con el sobre, con todos los datos. Claro, es bueno eso, para que no haya ninguna redirección. Claro, yo no, no, no. O sea, no puedo premiar a mi primo. Claro, claro, claro. Al no saber quién es... Claro. Entonces, pero sí, son egresados de las escuelas, viste, de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que tiene carrera de dramaturgia, Filosofía y Letras, que tiene carrera de dramaturgia, y una o una, como es ahora, el antiguo conservatorio, también tiene carrera de dramaturgia, o sea, las escuelas oficiales. Qué bueno, y además eso es un flor de trabajito, te diría. Sí, sí, sí. Hacer eso. Es un lindo trabajo porque a vos te contacta con la nueva dramaturgia, con los jóvenes, y después, cuando ya están los ganadores, hacemos charlas con ellos, con público inclusive, ¿no? Hacemos charlas y se editan los libros con las obras premiadas. Claro, y está bueno ese contacto, ¿no es cierto?, con la gente, como vos decís, jóvenes, o por ahí no tanto, pero que está en lo nuevo, porque uno también aprende, ¿no es cierto? Por totalmente. Es un aprendizaje total, porque uno se queda en el teatro que uno ha vivido, que le ha gustado, que ha hecho, ¿me entendés? Y yo te digo, del concurso anterior, que fue hace dos años, yo, hay una obra que tengo muchas ganas de hacerla. Ah, claro, de ahí podés sacar para poner en escena, ¿no? Totalmente. A mí, en mi caso personal, a otros les servirá. Pero además vos ves para qué lado van apuntando, ¿no? Y esta gente son los que van a formar los nuevos públicos. Claro, y además también si pones algo en escena es una oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Para darse a conocer. Sí, porque ellos, o sea, Argentores le edita el libro con las obras y lo distribuye a nivel nacional. O sea que le llega en Tucumán, en Jujuy, tienen un libro de estos chicos con las obras premiadas. Claro, es una forma de difundir y de hacerse conocido. Sí, sí, sí. Y que lo convoquen a otros directores. Es muy interesante, el concurso es muy interesante, sí. Así que, bueno, la verdad que es un trabajo muy, muy interesante. Bueno, siempre es un placer hablar con vos sobre teatro y las cosas que estás haciendo. Bueno, que en esta época hablamos así, de proyectos y de cosas que, bueno, no se pueden... Sí, proyectos y proyectos. ¿Y cómo ves, cómo ves, qué sé yo, cuándo te parece que esto va a poder...? Mirá, dependemos de los sanitarios, ¿no? A ver, por ejemplo, la vacuna. Dependemos de la vacuna. Sí. Primordial. Pero eso va a tardar, calculo, uno o dos años más. Yo escucho tantas versiones, sí. Eso lo escucho, que para el 2022. Hay gente que, no sé, hoy a la mañana leía que los chinos están vacunando allá. Sí, bueno, no sé, ¿viste? Eso es lo que pasa, que de golpe son tantas las versiones que uno no sabe que es verdad y que es mentira. Es que nadie se... bueno, Trump la quiere... Bueno, no, él es un superhéroe, en cuatro días le pasó todo y está hecho un pimpollo. Por eso quiere la vacuna ya en estos días. A ver, yo lo escuché yo a Ginés González García hace 15 días, que dijo que en diciembre y a más tardar en enero. Sí, sí, es cierto. Y por ahí escuchás a otros, ¿viste? Que hay como bandos de más escépticos. Sí, que te dicen 2022, ¿viste? Claro, claro. Hay como están los más escépticos, los que... y uno no sabe qué escuchar ya. Por eso te digo. Yo digo siempre, salimos de muchas cosas, ¿viste? Pasamos la dictadura, hicimos teatro abierto, salimos, pasamos el 2001, Cromañón, y seguimos. Y el teatro va a seguir, va a seguir. Claro, vos sabés que eso que estás diciendo, ¿no es cierto? Los que vivimos esa época. A veces los más jóvenes, bueno, por ahí no tienen esa visión porque no lo han vivido. Pero el otro día estaba escuchando una nota, Beatriz Arlo, que hablaba de eso. Decía, pero pasamos la dictadura, lo que fue esa época. Claro. Y yo era estudiante, o sea, lo que pasaba. Bueno, esto, dice, también lo vamos a pasar, ¿no es cierto? Que me parece una reflexión muy interesante. Totalmente, hacíamos teatro escondida, sin difundirlo. Yo me acuerdo en los sótanos hacíamos teatro e invitábamos a los amigos, pero no lo difundíamos a la prensa, porque era un teatro, porque de repente hacíamos brech, ¿me entendés? Claro, cosas con carga social muy fuertes. Entonces, hemos pasado todo eso, que te bajaban del colectivo a la noche y te palpaban. Sí, o venían con los camiones de la policía a la facultad y llevaban así a mansalvas. Entraban con los caballos, o sea, la facultad lo he visto yo cuando yo tenía 18 años. Sí, 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 sí. Y cuando yo a veces le contaba a mis alumnos, ¿no es cierto?, le decían, pero no, profe, no puede ser, no puede ser, ustedes saben. O sea, cuando ellos, claro, viven en libertad y no tienen noción de lo que realmente fue eso. Así que por eso, un poquito de paciencia, que sea lo menos doloroso posible, hay gente que está sufriendo mucho, tanto en la salud, en lo mental, en lo económico, pero bueno, tratemos de mirar hacia adelante, que va a pasar, seguro va a pasar y vamos a volver al escenario, eso desde ya. Bueno, y seguramente nos vamos a encontrar ahí. Seguro, y a seguir imaginando cosas, yo sigo imaginando cosas, hasta he escrito una obra en esto. Qué bueno, y claro, sí, aprovechar el tiempo, porque dice, con lo cotidiano a veces no te da tiempo a sentarte. Totalmente. Bueno. Así que bueno, te agradezco este ratito, siempre es un placer hablar con vos, y seguramente vamos a estar hablando por ahí en unos meses a ver qué está pasando. A ver cómo estamos. Cuando quieras, Alicia, muchas gracias por llamar. Bueno, un abrazo fuerte y que estés muy bien. Igualmente. Chau, chau. Bueno, hablamos con Jorge Graciosi, un actor y director muy importante, que siempre es un referente en temas de teatro, así que bueno, ahora vamos a...